y muy buenas gente bienvenidos sean una vez más en el canal en esta ocasión venimos con un vídeo bastante bastante peculiar venimos a hablar acerca de la beta de black ops 6 así es señores venimos a hablar acerca de este maravilloso juego y al mismo tiempo condenado juego del cual se estuvo hablando bastante estos últimos digamos semanas y inicios de mes vale así que quédate para seguir esta travesía de tdxd en black ops 6 y bueno gente de dónde empezar empezamos directamente ya de lleno con lo que venese siendo las estadísticas del juego de cómo se siente y de qué tal tan fluido es una pc de bajos recursos para ser exactos una pc de gama de entrada pero casi casi de muy entrada hablamos de que yo tengo un procesador inter core y 5 4550 acompañada con una gtx 970 versión no sé se supone pero bueno ahí está la duda entonces en lo que me respecta con el juego a pesar de todo lo que ha pasado de decir así desde primera semana hasta la última yo el juego lo sentí casi que igual en el sentido de rendimiento ahí te va qué tal es el rendimiento en esta pc bueno que tiene 20 gb de de memoria rara inclusive imagínate el rendimiento es digamos consideradamente fiable por así decirlo porque a veces tenía cerca de los 40 fps 60 fps en algunos mapas y otras veces muy a ras y muy a la chingada tenía como 30 fps o 25 fps por lo que este sistema digamos de llamado optimización del juego era un pelín más diferente a lo que estoy acostumbrado a ver cabe decir que es mi primera beta testeando un juego totalmente nuevo en una pc ya de muy 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 bajos recursos la verdad y es que sonará muy extraño y todo pero suena más chistoso que extraño y que raro saben porque a pesar de que yo tengo una computadora de generaciones pasadas yo tenía menos problemas con lo que deberían salir siendo el juego en sí de rendimiento en general de crasheos bugs y errores o sea es increíble que a pesar de que yo tenía una pc tan tan pero de tan bajos recursos pude a usar digamos o bueno pude jugar sin pedos a la beta básicamente porque hay mucha gente youtubers streamers en la mayoría de los casos que se quejaban por este tema de que el juego era injugable por el tema de los crasheos por el tema de los bugs por el tema de las texturas por un millón de cosas y yo me dije wow es impresionante o sea inclusive está en directo lo andábamos testeando decíamos a ver qué pedo a ver si esta cosa se buggea o no claro no te voy a mentir la primera semana de lo que vienes haciendo la beta si había un putero de crasheos no te voy a negar literalmente el juego es bastante bastante frustrante cuando hace eso de que se crashea y tal pero lo más chistoso es que sólo se me creciaba en un solo mapa vale skyline este mapa digamos de lugar como si fuera un hotel por así bueno no un hotel sino un penthouse para ser exactos o sea vale entonces este mapa no sé por qué a mí se me crashea pero lo mayor de los otros no se les crashea entonces me imagino que he tenido suerte en ese aspecto de que sólo un mapa se me crashe los demás no se me crashean y pues el juego en sí tampoco se me crashea verdad entonces tuve suerte creo yo supongo no sé ahora en cuanto a los movimientos a cuanto a lo nuevo que se presentó en este black ops 6 el omni moment sí la verdad es que los primeros dos días la gente andaba con lo del omni moment a cada rato moviéndose tirándose deslizándose y ya no sé para atrás y si no sé para adelante y así sucesivamente la verdad es normal pero ya algo literalmente vamos a lado del día 30 y 31 que fue la beta digamos cerrada del early access la gente lo está buscando pero ya para el día primero segundo tercer y cuarto de lo que es haciendo esto de septiembre aunque puede ser cuarto la verdad es que no lo jugué estos primeros tres días llegamos de septiembre que pues el 3 fue mi cumpleaños también no jugué mucho verdad pero lo jugué antes para poder llegar al nivel máximo antes de mi cumpleaños entonces cabe decirte una cosa la gente ya no sabe el ómnimo solo usaba el slide cancel que pues eso la mayoría de la gente ya lo conoce de vuelvo a 3 de que se deslizan aterrizan chocan quedan yo empecé a moverme con el ómnimoven generalmente y al mismo tiempo con el slide cancel pero se vuelve más cotidiano a tener el slide cancel saben o sea si el ómnimoven es nuevo innovador y todo lo que tú quieras pero la gente no se adapta a esta movilidad tan fácil no 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 en sí es muy difícil de que nuestra cabeza en lo personal yo siendo de pc verdad nuestra cabeza se pongan pensar vale voy a hacer un dolphin die para atrás o para al lado para evitar que se muera mi personaje y matar a un tipo mientras punto cuando lo hago entonces es muy difícil de verdad nuestra cabeza no tiene la precisión establecida para hacerlo y menos es una venta señores no podemos digamos jugar 7 8 partidas seguidas en el día porque pues al final de cuentas estaríamos haciendo lo mismo que hacemos en modern warfare 3 que ahí viene de la cosa y si y si aunque les cueste aunque les duela aunque digan que no black ops 6 se va a convertir en el siguiente farmeador de xp y recompensas de warsaw o bueno del juego en sí en general de lo que vaya a pasar venga te explico por qué vale básicamente en esta meta hubo lo que decían xp para modern warfare 3 por haber jugado la beta yo lo mencioné en un vídeo y bueno la cosa está en que bueno básicamente la gente hay la mayoría de la gente básicamente al tercer segundo día no me acuerdo sencillamente yo cuando hice el directo y sale la fecha vale y yo veía gente aunque ellos eran nivel 12 más 1 verdad pasé al nivel 14 y literalmente había gente que tenía nivel 20 nivel 18 nivel 19 casi casi que en todas mis partidas así estuve y dije what the fuck amigo pero más me hubiera sorprendido ver a la gente con nivel 20 en el primer día o en el segundo día y claro no no era posible tan fácilmente porque pues había que jugar un chingo de cosas y cuando yo jugaba pues no habían pasado muchas horas de la de la venta casi casi que estuve a la parte de los inicios de la venta por así decirlo porque pues ahora aquí en méxico eran como a las 12 del día ya apenas había abierto y mucha gente pero estaba entrando y mucha gente se estaba actualizando y así sabe entonces entonces ya en los últimos días los gameplays que están viendo de fondo fueron grabados hace como dos días la verdad veía gente de nivel 30 nivel 27 9 28 ya apenas en el nivel 24 se entiende pero el hecho de que haya gente ya de nivel 30 a dos días antes de que se termine la beta eso significa que la gente está farmeando las cosas a diestra y siniestra vale no sé si todos mis amigos habrán jugado la beta completa yo lo jugué la beta completa digamos nada más hice lo que tuve que hacer que vendría salir siendo llegar a nivel máximo obtener la recompensa y dejar de jugar por temas ya presentados de otros youtubers que ahorita lo vamos a retomar vale cabe decir que en los primeros días no se sintió tan golpeado como en los primeros tres del mes de septiembre los primeros tres de septiembre si se sentía un pinche golpe en cuanto el skill base matchmaking porque como digamos busca y prioriza la búsqueda de habilidad adiós que les puedo comprar no hubieron más de tres partidas seguidas que me hacían una pinche violada sería hablar correcta con referente a eso para que me toquera una buena partida y pueda jugar mínimo sacarme como 15 kills ball máximo entonces conforme yo aprendía el movimiento de de black ops 6 haya gente literalmente quejándose por el skill base que les tocaba demasiado alto que destacaba gente nivel 15 cuando eran nivel 6 apenas tú dices bueno se entiende y no se entiende al mismo tiempo pinche activision que estás haciendo cabrón y luego hubieron gente como tyson como es ok y como sin a como alfa sniper ya saben a lo que voy esa gente que literalmente juega este juego para crear contenido y toda la cosa y son populares en la mayoría de los casos verdad y serán los primeros o por así decirlo eran los que más sufrían en general esto del skill base matchmaking entonces ellos directamente publicaban sus vídeos fueron como cuatro vídeos que publicaron de black ops 6 en todo este tiempo de la beta que si el skill base matchmaking estaba roto que muchos crasheos y bugs reportados por la gente y que también me pasaban en directo de qué la gente andaba diciendo de que el juego era una mierda y que no no podíamos jugarlo cosas así y pues al final de cuentas el último vídeo pues es su opinión acerca de lo que es la cop 6 de la primera semana verdad antes de que saliera esta después se mantuvieran un poquito más bajos en el sentido de opiniones vale quería recaudar toda la información posible para que pues tengan una base de qué opinar vale yo estoy opinando base a mi experiencia de referente a pues la cap 6 vale la cap 6 yo lo único que puedo decir es que ese término que ellos usan en cuanto a lo que es haciendo juego insumable que vaya termino más mierda la verdad de forma de decirlo verdad pero bueno se les comprende se compende juego infumable quiero pensar que dan a entender que es un juego totalmente difícil de mantener en tu cabeza quieres seguir sabes o sea algo así no sé si explicarles bien pero es un juego que no les deja continuar y disfrutar con una salud mental según recién me acabo de enterar que la skill base matchmaking lo acaban de bajar sin embargo no jugué a estos días la beta o sea estos últimas horas no la jugué ni nada por el estilo así que no te puedo confirmar si se siente bien o no pero lo único que te podría confirmar es lo que pasó mientras grababa estos gameplays y es que había habían me habían veces en las que jugaba y jugaba hasta con el dmr señores o sea jugué con un dmr cabrón pude hacerme buenas kills con el dmr o sea de puta vez eso posible gente que se la pasa cambiando gente que se la pasa con el único meta o sea me explico su fusil verdad entonces no se o sea se sintió bastante bastante bien jugar el juego bueno esos últimos días verdad que lo grabé se sintió bien se sintió tranquilo y no me sentí tan mal o sea no sentí que el juego haiga exigido más de mí por así decirlo verdad hay un punto en específico me gustaría decir es que básicamente en cuanto a lo que es haciendo el juego en sí jugar con las armas yo jugué con la mayoría de las armas no te voy a diga que no jugué con las armas la verdad es que jugué con las armas y habían unas buenas y otras malas sin embargo habían tres armas que eran buenísimas y eran meta absoluto cuando salió este juego bueno a esta venta verdad uno de ellos era la chacal pdw un subfusil de corta media distancia que dios mío como pegaba esa madre cuando salió la venta y fue increíble fue increíble la verdad fue la primera arma que usé no te lo voy a negar eso yo mierda verdad pero a lo que voy es que esa arma era la predeterminada que tenías bueno una de las predeterminadas que tenías a elegir cuando empezadas una partida el nivel bajísimo vale de nivel 1 nivel 4 antes de las personalizadas y luego estaba la otra la x m la x 14 o algo así se me cuantó no sé la verdad como verga se ha operado estaba luego esa vale esa era un arma uff no decir rotas y no decir qué pedo o sea what el arma era buena de larga distancia de media distancia 2 3 pero de cuarta distancia era una mierda literalmente no podías matar a nadie de tan cerca entonces la única opción que tenías era alejarte siempre tirarte por un lado o correr por un lado absolutamente evitando a toda costa que te maten entonces era era complicado de usar no te voy a decir que no pero su daño más o menos lo compensa ahora la tercera sin duda alguna pinches escopeta o sea qué pedo con ese escopeta los primeros días de la beta cuando yo jugué verdad cuando yo jugué los primeros días de la beta pero estaba en directo hubieron no una ni dos hubieron como cinco partidas donde literalmente siempre me encontraba un escopetero y decía pues qué pedo con ese escopeta loco de un disparo me mata pero lo uso yo no ni madre señor no los puedo matar directamente es una escopeta que tiene manía no te lo voy a decir pero cuando salga el juego espero yo poder usarlo bien convertimos otra vez en el rey de las escopetas pero esta vez en black ops 6 porque hemos de walford 3 spams totalmente rotos y ni hablar de los mapas que son pequeños y grandes al mismo tiempo estamos pasando desde mapas pequeños como cargamentos para los que no saben regularmente pequeños y grandes donde corres matas donde te apuntan te disparan donde estás campeando donde no puedes estar campeando sabes un poco de frenetismo y luego pasamos a un mapa donde literalmente no estás haciendo nada es demasiado extenso demasiado grande de cierta manera y estás corriendo por unos pasillos completamente al away y no te encuentras a nadie en durante casi tres minutos de estar literalmente buscando gente eso es el mapa de ruido sin duda alguna el mapa de rewind como el de del eric que son dos mapas uno de media de media corta distancia y el otro de un poco larga distancia media son los más odiados de esta temporada bueno de esta beta para ser exactos de él por su parte es un mapa digamos de altos y bajos puntos de vista de estar corriendo atravesando rocas trenes correr deslizarse tirarse y ocultarse del enemigo a veces sabes es un mapa de demasiado confuso la verdad demasiado confuso en el sentido de que no sabes por dónde te pueden llegar ya gracias a esto de respawn roto como decía aparecían los tipos que nacían atrás como dicen o bien te nacían ahí enfrente justamente cuando estás a punto de llegar o sea esta cosa era tremenda literalmente los spawns estaban rotos una cosa que creo que van a mejorar con el paso de lo que es haciendo los días en esto que queda antes de salir la venta bueno del juego como tal ahora en cuanto a rewind rewind es un mapa bastante grande como les digo es un mapa feísimo para jugar vale tal vez para vip y para es un que no tanto en el sentido de que es demasiado grande corres un montón no te encuentras a la gente y es muy 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 no frustrante sino muy cabrón que cuando encuentras un tipo te encuentras a dos al mismo tiempo y te matan y y otra vez otros tres minutos a buscarlo sabes entonces es muy muy frustrante mapas como scott y como skyland que fueron otros dos mapas que presentaron eran uno de media larga distancia y el otro era de media corta distancia los diferentes conceptos vale entonces yo la verdad es que skyland solo jugué como dos o tres partidas hasta que el juego directamente decía no puedes jugar este mapa me creas yo entonces no no sé no sé la verdad no sé qué ando con skyland no jugué mucho skyland pero puedo dar mi opinión según por lo que he visto y por lo que yo experimenté personalmente y es que es un buen mapa falta optimizar un poquito más para otras computadoras o tal vez en un error mío del juego no lo sé podría ser mil y un cosas y scott buenas con es un mapa de tipo de sí me gusta la ambientación el radar destruido los carros los coches me gustan los camperos que están ahí verdad o sea literalmente es un mapa de camperismo absoluto ese un mapa de scott sin duda es un mapa perfecto para sacarse rachas con el sniper sin que te vea hay algunos que les gustó y otros que les molesto este modo de juego sin duda a mí a mí me gustó de cierta manera porque se sintió como geilo por eso mismo me gustó y ahí te va esto de los mapas que implementaron de seis contra seis grupos pequeños sin rachas a mucha gente le molestó a mí no me molestó ni me disgusto al contrario tampoco me encantó verdad pero si me sentí en un ambiente un poco similar como si fuera halo ahí te va de aguanta aguanta ahí te va son literalmente seis tipos en un equipo y seis tipos del otro equipo en mapas literalmente pequeños donde tienes altos bajos coberturas vale fin un chingo de cosas verdad y luego está el mapa de gala que es un mapa muy abierto donde sólo tienes un punto central donde tienes que ir arriba y cambiar o tienes los lados de las bases donde puedes cambiar con snipers que en los personales es un mapa un poquito rarete la verdad bien rent básicamente train es un mapa pequeño con muchas coberturas altas y bajas te digo donde te puedes meter escapullir ocultar de cierta manera y las veces en las que no mames me mataron con una escopeta son wow increíbles verdad pero todo esto a pesar de que yo literalmente jugué inclusive este mapa con una una maldita dmr señores o sea literalmente lo jugué con un fusil táctico esta vaina y wow me sorprendí y se fueran esquíes no voy a decirte que hice un chingo aquí es pero me dice buenas que es me sentí satisfecho que ahora en cuanto al mapa de gala gala es un mapa muy grande o bueno más que grande muy abierto donde puedes ser disparado por todos los lados y te pueden manasear a cada rato cada 15 segundos pero sin embargo es bueno jugarlo sabes es un mapa donde a veces puedes encontrar tipos cruzando o simplemente puedes encontrar o deducir en donde podría venir muy fácilmente obviamente los spots estaban bien rotos a veces aparecieron en la parte de atrás cuando tú estabas a punto de dispararle a un güey que estaba enfrente te apareció uno atrás de pronto es una cosa fea los spots arreglenlo arreglenlo no me disgusto lo que es el modo de juego de seis contra seis sin rachas es un bastante bueno es un juego de es un modo de juego bastante bastante interesante que me gusta no te lo voy a negar me gustó ahora en cuanto al último mapa del que metieron en esta temporada que fue babilón no lo jugué mucho tenía muchas ganas pero no lo jugué mucho porque pues nada más me está la gente siempre elegía yo soy skyline yo soy scott ya sea rey wine ya sea este ya sea lo otro puta nunca elegían el mapa que tú querías es una cosa fea huevón está un nuevo mapa hueve de puto nuevo mapa no sean mamones entonces pues ella así de cosas señores no se puede jugar pero bueno lo poco que puede jugar la verdad es que su mapa bastante bastante grande bueno ni tan grande de verdad según el sinapsis es común cargamentos de black ops 6 pero bueno yo no lo sentía si la verdad es un mapa algo peculiarmente grande que entre digamos podría quedar en la categoría de media larga distancia con enfrentamientos cercanos constantemente ya gracias a los puntos de interés de capturar puntos como a b y c por así decirlo entonces está bien y ya lo probaremos cuando salga el juego oficialmente el balanceo de las armas de los disparos y de todo ese tema guau la verdad es que habían unas armas que si mataban y otras que no sin embargo bueno no puedo opinar nada al respecto de las armas y sus nerfeos o bufeos la jackal pdw esa madre si a pegano a pesar de que le hicieron un nerfeo aparentemente solo le bajaron dos puntos la verdad wey no mames y en cuanto a lo que son los rifles snipers y todo eso los probé también y se sienten bien o sea es el primer juego donde puedo jugar a snipers y saber que mate a un wey o sea guau el tener a cada rato una rafagada de paquetes cada que redespliegas o bueno cada que spawneas es una cosa pero dios mío estresante el hecho de que pues estés literalmente apareciendo y que un wey te maten putiza de pronto eso también es estresante entonces como les explico que el sistema de los spawneas si era un poquito raro pero más que nada por la latencia yo siempre estaba jugando como cerca de los 50 60 de pingo o sea qué pedo o sea está raro de loco esto inclusive gente youtubers literalmente youtube estaban jugando acerca de los 40 de pingo o sea señores cuando se ha visto eso mucha gente se quejaba por ese tema verdad pero ya medio arreglaron eso y bueno que digas tú que esté arreglar ese por ciento no tanto pero ya más bajito ya no es tan feo el pingazo que te da en conclusión diría que mi experiencia a través de este maravilloso juego black ops 6 o bueno beta de black ops 6 que se salió y se estrenó es de cierta manera jugable un tiempo y el otro no o bueno empezamos por el no y terminamos con el sí verdad confuso si me preguntarán que si lo tienen que comprar o para reservar directamente para esto yo les aconsejo que no lo haga no por hecho de que no quiero que lo compren y nada sino por el hecho de que si se van a comprar la edición bóveda van a tener unas skins que luego se le estarán muy bien los señores o sea cuando sabe y segundo gastarse dos mil pesos por un juego señores dos mil pesos están seguros que quieren hacer eso yo era personal a jugar por medio de game pass y como ven el juego estaba tranquilo o sea más así estaba el skill base me chin y estaba el tema de lo que es haciendo los gracias de vez en cuando el momento desde más allá de eso no se me crece va tanto no tenía muchos bugs y claro no me pasó el error que dice tyson de que el juego se te desconfiguró por completo y que guardaron las teclas empecé no entonces yo les aconsejo que se crean una cuenta de xbox y es que todavía no tienen vinculadora y vinculen su cuenta de activision y y lo juegan por game pass no paguen una cantidad exagerante de dinero a no ser que claro estén jugando por medio de lo que es battlenet y pues digan no pues al final de cuentas me lo voy a comprar para tenerlo ahí nomás de paso está en todo su derecho de ustedes hacerlo no te lo voy a decir que no pero está todo tu derecho sin embargo te aconsejo comprarlo porque yo de game pass o pagarte una suscripción de game pass probarlo y ver si te gusta la conexión que está por game pass si no te gusta pues ya directamente compras el juego por medio de battlenet y ya lo hagas ahí verdad verdad pero si gente así ha sido mi travesía a lo largo de este maravillosa beta que llegue al nivel máximo no te voy a decir que no llegue al nivel máximo cumplen de todo y pues que más decirles gente nos vemos en black ops 6 hasta la próxima en la cabeza ya segura en el objetivo Nos aventajaron Crimson. Los hostiles tomaron la delantera. Tomaron la delantera. Vamos a la cabeza. Sigamos así. La extracción en camino. La victoria es muerta.